Venezuela Es la hora de aprender un poquito lo que vale esa nación y que no es tan difícil recuperarla aunque veamos noticias que a veces nos pegan fuerte Pero primero, Noel Alejandro Leal, muy buenos días Muy buenos días Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy Gracias por esta nueva oportunidad Te decía que a veces uno empieza a mirar las noticias y ve que el hijo de Chávez, don Maduro fue ratificado como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 12 años más de impunidad por lo menos Bueno, sí, Maduro queda con su cargo el cargo del partido que ellos generaron el partido que Chávez montó para que Deodado y Maduro hicieran lo que han venido haciendo para poder mantener el control del país bajo el manto del esquema socialista En todos los países donde existe un proceso de este tipo el partido es quien poco a poco va captando cada una de las partes de lo que es el gobierno y matando todo el esquema de la institucionalidad regular que trae la idea de una república, de un estado funcional Eso lo va matando todo un proceso socialista que va implementando una tiranía La tiranía, por supuesto, como cualquier tiranía comunista el hegemón va gobernando y haciéndose el formal tirano Distinto al mismo, quizás varía, que tiene que ver cómo son las funcionabilidades de la estructura del partido En el caso latinoamericano, si tomamos el esquema de Fidel el esquema que impuso Chávez en Venezuela el hegemón, el tirano, va por encima de las decisiones del partido ¿Por qué? Porque en el caso venezolano general el partido todavía es bastante inmaduro El partido, como está compuesto de muy poca gente con cerebro pero sí oportunista y mucha gente vinculada a que funcione como debe ser el mantenimiento de la estructura del gobierno por eso es que se mantiene y va generando lo que son las acciones propias del gobierno Por eso es que tenemos al tirano en ejercicio formal de la maquinaria partidista y tenemos ayudado en el ejercicio formal directivo que hace que la maquinaria partidista funcione Poco a poco el partido irá madurando en el sentido si esta desgracia continúa y funcionará como funciona la Duma en ejercicio o como funciona en sí el gobierno chino que la acción del partido es la que va manejando las decisiones En el caso actual de China, en el caso de Xi Jinping Xi Jinping tiene quizá hoy el mismo nivel de poder que tuvo en su momento Mao Entonces, ahí volvemos a ver el caso de cómo el hegemón gobierna por encima hasta del mismo partido El partido, consciente de que para su supervivencia necesitan ese liderazgo, ese control, esa influencia, esa decisión sigue haciendo cada vez más fuerte al hegemón y aquí lo estamos viendo En este proceso de lo que vive Venezuela que es un país que en 1999 con el proceso constituyente se abolió el Estado de Derecho y poco a poco eso ha ido terminando de matar la endel de institucionalidad venezolana Nosotros lo que estamos viendo es eso como el hegemón, el tirano se aprovecha de este país institucionalmente muerto para poder continuar con su avanzar El partido va tomando las estructuras el hacer, el quehacer constitucional de la nación va siendo controlado por el partido Dentro del esquema propuesto por la estructura socialista viene la formalización del Estado Comunal Es decir, todas esas son ideas que se discutirán a mano alzada de manera tumultuaria pero en base a las directivas generadas por el partido el cual es controlado por el tirano